No, 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 En el baño Chiquitita, amiguita Chilenguita, abuela esta Calacho, hombre La chila la va a trañar cuando se vaya Se oye la calidad de su comida Mi mamá de chiquita Mi mamá de chiquita La hacía dormir en mi falda Le echaba su casita dormidita Y se quedaba ahí en la casita dormida Hace poco bebiendo la salsa Esa mamá Esa mamá Tú muerdes, tú muerdes, oye No